Hola, qué tal y muy buenas noches. Hace pocos minutos se pudo conocer que el exalcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, sufrió un atentado en su finca. Según lo que nos ha podido narrar, es que llegaron 10 hombres fuertemente armados y empezaron a disparar indiscriminadamente. Ellos alcanzaron a huir, a esconderse y luego salir en un vehículo que se encontraba allí o que este vehículo es del concejal Frey Socadagüí. Veamos lo que nos narró el exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí. Hace aproximadamente unos 40 minutos me encontraba en la finca La Fortuna de Clarinetero, kilómetro 12, si no estoy mal, y me encontraba viendo la finca con unos primos. Me voy hacia una marranera que queda apartada a unos 300 metros, que también es de mi propiedad, y estábamos revisando allá los marranos cuando escuchamos unos tiros de fusil en la casa, pero nosotros no sabíamos de a dónde estaban los tiros, de un tiro, ¿verdad? Cuando escuchamos fue la rafa y la gente corría, porque hay trabajadores que están construyendo un colegio, que están construyendo un trapiche ahí, y los trabajadores que yo tengo, porque estábamos cortando un pasto, cuando todo el mundo corre, corre, escóndase, escóndase, porque lo quieren matar, lo quieren llevar. Los trabajadores me informan a mí que son más o menos 10 personas que llegaron con fusiles y pistolas, inmediatamente, acto seguido, agarran el carro a tiros, y lo volvieron una chicuca, el carro, o sea, blindado, quedó con tiros de fusil por todos los lados, quedó varado allá, le dieron a las llantas y a los vidrios, y dejaron allá un mensaje, que eran del décimo frente de la FARC y que necesitaban llevarse, que necesitaban al alcalde de Arauca, al exalcalde de Arauca. Entonces son hechos que he venido denunciando, Carlos Pérez lo denuncié, en los consejos de seguridad, en los últimos consejos, le mostré los pasquines que me mandaba el ELN, le mostré, también les dije que tenía informaciones que la FARC me quería hacer un atentado que me querían llevar, lo plantee en los consejos de seguridad, y no entiendo cómo a las 12 de la noche al exalcalde de Arauca en una zona de conflicto, una zona que es catalogada de zona roja, le quitan toda la seguridad a las 12 de la noche. El exalcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socalagüí, nos dijo que el día anterior quedó extrañado que le quitaron el esquema de seguridad que mantenía como alcalde y que pues desconocen los motivos de por qué las autoridades le levantaron el esquema de seguridad. Ahora los dejamos con nuestra emisión central de Noticiero La Lupa Araucana.